Muy bien, pues qué bueno que estamos acá. Vamos a estudiar metafísica. Estamos desde Tijuana, Beach. Sí, ¿verdad? Aquí sí es Beach. Y vamos a ver el punto clave de metafísica. El punto clave de metafísica es hacer milagros, es lograr superar situaciones. Es la razón por la que uno permanece en el estudio metafísico. Y allí es donde nosotros tendríamos que estar muy puntuales en lo que nosotros vinimos acá a manifestar. Que es todo el bien en nuestra vida, con equilibrio, con paz, con bien. Y esto se llama la oración científica. La oración científica es la oración que va a cumplir con la solución de aquello que necesitamos, donde todo embona, donde todo lo que tú ocupas viene, pero, digámoslo así, hecho a la medida de tus necesidades. Y es allí donde nosotros vamos tomando conciencia de nuestra vida. Nuestra vida tiene que ver con la conciencia que logramos de las cosas y la vibración con la cual vivimos. Como así, la vibración es que este mundo físico está lleno de vibraciones. Vamos bien, todo lo que nosotros pensamos y sentimos emite una vibración. Pero también el mundo físico. Nuestro cuerpo tiene una vibración que llamamos química. También nuestra ropa, los perfumes, todo tiene una vibración. Y obviamente, un aroma lindo tiene una vibración alta. Los pensamientos positivos tienen vibraciones más altas. Los sentimientos nobles tienen unas vibraciones más altas. ¿Y qué es lo que pasa? Que en nuestra vida, en cuanto más nosotros permanecemos con vibraciones altas... ¿Quieres agüita? A ver si... Debe de haber aquí en la sala de espera, ¿verdad? Entonces, es allí donde entra todo lo que nosotros... Todos los artilugios, todas las herramientas, todo lo que nosotros usamos, vestimos, tiene vibración. ¿Vamos bien hasta acá? Nuestra energía queda impregnada también, nuestra vibración, en nuestros objetos. Y también, cuando nosotros usamos cruces, dorges, joyas, oro, sobre todo plata, cuarzos... ¿Qué es lo que pasa? La vibración que nosotros tenemos se amplifica. Hay personas que han considerado los cuarzos como talismanes. Como si tuvieran una energía propia. Y hasta los bañan con sal, los ponen en luna llena, les hacen un ritual, aúllan después. ¿De verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que el cuarzo no va a hacer nada por esa persona que esa persona no haga por sí mismo. Que no tenga esa persona en su vibración. Ahora sí, si esa persona es positiva, ese cuarzo le amplifica la energía positiva. Si esa persona te trae energía de provisión, esa energía se le multiplica. De paz no se diga. Y así, cada una de las cuestiones va trabajando para cada uno de nosotros. La vibración es muy importante trabajarla. Por eso ustedes siempre tienen que checar, digamoslo así, hacerse un escaneo de pies a cabeza. De decir, ¿cómo está mi vibración? O sea, ¿cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Qué estoy hablando? ¿De qué temas hablé el día de hoy? Y cómo está, digámoslo así, mi cara, mi cuerpo, mi ropa, mi... Todo, todo. Tienes que hacer un escaneo porque eso es la vibración. Esa es la vibración que tú estás emitiendo en ese momento. Y obviamente estar en ambientes de armonía, de paz, de prosperidad, incrementa nuestra vibración. Estas reuniones, el objetivo es que nos reunamos los que pensamos a fin, en este caso en metafísica, para que aquí le demos un subidón a nuestra vibración. O sea, son los momentos claves en donde puedes hacer eso. En el ámbito metafísico, ¿verdad? En el ámbito donde tú te muevas siempre debes de buscar cómo asciende y cómo sube o cómo se eleva tu vibración. Y entonces los metafísicos nos reunimos para elevar nuestra vibración metafísica. Pero eso no deja de un lado también lo físico. Entonces esa es a donde uno debe de venir. Usualmente con ropa de colores claras tiene una vibración mayor, bien perfumado. Uno se debe de usar todas sus joyas, sobre todo el oro, cuando viene a charlas de metafísica, porque el oro es como un rayo de sol personal, que al tocar tu piel, esa energía solar va como activándose dentro de ti. Entonces eso incrementa la vibración y eso hace un cambio en tu sistema, en tu mundo. ¿Clarito? ¿Clarito aquí lo de la vibración? ¿O hay alguna duda? Lo del cuarzo no lo entendí. Ok. El oro es un rayo de sol personal, que está para ti. El cuarzo no. El cuarzo lo que hace es que amplifica la energía que tú traigas. Entonces el cuarzo lo que hace es que si tú estás pensando positivo el cuarzo, lanza esas ondas positivas y llena todo a tu alrededor. Pero si una persona anda negativa, esos cuarzos no le sirven para nada. ¿Al contrario? Al contrario. Han visto que los cuarzos, sobre todo los violetas, hay personas que en lugar de que se vuelva más violeta, se le vuelve blanco el cuarzo. Porque usó la energía, el rayo violeta que estaba metido en ese cuarzo fue usado para transmutarle algo a la persona. Entonces, digámoslo así, se usó ese rayo violeta, pero en realidad esa persona no amplificó el bien. Pues lo chupó, ¿verdad? No se dio cuenta. Este, ¿cómo decirlo? El, 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 lo que, si tú piensas positivo el cuarzo violeta, amplifica esa vibración. Pero si una persona piensa negativo, el rayo violeta de ese cuarzo se chupa para transmutar algo de esa negatividad de esa persona. Imagínense, si fuera por eso. Se hace más violeta. Al revés, se vuelve blanco. Pero cuando tú lo amplificas. Cuando tú lo amplificas. Se hace más violeta. Y llamas, la llama violeta, se vuelve más violeta tus, tus, tus joyas de, de luz. Cuarzo. Tus cuarzos y demás. Entonces, son herramientas que tienen en sí la vibración. Una cruz, no se diga, es un símbolo de positivismo, es un símbolo de más. Entonces, si tú te cuelgas una cruz, creas en lo que creas, allí tú tienes un símbolo de positivo. Que solamente estás tú lanzando positivo. Y si viene algo negativo, una cruz, lo, lo cancela. En positivo, pues. Y ahora nos vamos a meter el tema de la oración. La oración lo que hace es que reeduca nuestra conciencia. Ustedes saben que en nuestra mente tenemos un chorro de cosas. Y sobre todo cosas que no queremos. Nosotros como metafísicos hemos aprendido a observar nuestra mente y descubrimos que tenemos un chorro de cosas que están allí. No sé si qué me está pasando a mí, si sea por la edad o estoy descubriendo algo más dentro de mí que ya tenía. Pero estoy trabajando mucho no criticar a la gente. Ya saben, así cuando te viene el impulso de... ¿Qué le pasa a esa persona, no? Yo creo que antes lo tenía, pero ahora me estoy dando cuenta de que lo tengo más... O sea, rápido, así lo ubico y digo, no, espérate, tranquilo, ¿verdad? Y entonces esa es la mente. Entonces ya lo cancelo, lo borro, Dios les bendice su bien, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para no entrar en esa cosa que no sirve de nada. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer allí? Cuando uno ubica una situación que uno... Discordante, pues, en su mente, uno tiene que cambiar ese archivo, esa situación mental por medio... El único medio para hacerlo es la oración. La oración cambia lo que tú tengas en tu mentalidad. Y allí es donde está la gran magia metafísica. O sea, justamente, o sales por medio de vibración o sales por medio de concienciación. Pero son los únicos dos caminos. No hay otra forma de salir adelante de las cuestiones. ¿Por qué? Porque en realidad, vibración, nosotros ya estamos metidos en la vibración de nuestra familia. ¿Verdad? Hablábamos hace poquito de por qué en nuestra familia nacen o del mismo día o los mismos signos y demás. Porque es una vibración allí que tiene esa familia, pues. Diríamos, ¿verdad? ¿Cuáles dominan allí? Pues, mi familia es agitario, ¿verdad? Tiene la vibración de los agitario allí que predomina. Predomina. Exacto, ¿verdad? Entonces, sería como es el signo que tiene la mayoría. Es un signo familiar, diríamos. Y las tendencias familiares son a ese estilo. Interesante, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir? Que tenemos esa vibración en conjunto. Y allí en tu familia ya tienes esa vibración. Sea como sea, en tu familia tienes eso. Si yo quisiera una vibración mayor, en mi familia no la voy a encontrar. Porque en mi familia ya tiene esa vibración. Yo necesitaría acceder a algo, una información superior, a una vibración superior. Irme a vivir con otra familia. Para cambiar mi vibración familiar, diríamos. O hacer concienciación, hacer oración. Para seguir permaneciendo en esa misma familia, no. O sea, sí, me quedo con mi familia. Pero, ¿elevo mi vibración? O más bien, ¿cambio mi vida por medio de la concienciación? ¿Han visto estos casos? La concienciación es la oración científica. Vamos a estudiarla a profundidad. Pero por vibración, como estoy sumergido en el mismo ambiente, no va a cambiar mucho mi vida. No sé si han visto estos casos donde uno en la familia a lo mejor empieza a ganar más dinero. Y entonces en lugar de irse a vivir a otro lugar más lindo, construye sobre ese mismo lugar que tenía, tres pisos encima. ¿Y qué es lo que pasa? Es el mismo lugar, con la misma gente, con las mismas situaciones, nada más que más espacio para explayar eso. No cambió la vibración. ¿Me entienden? Cambió la situación, pero no la vibración. Entonces, es allí donde cuando uno sale de su casa, ¿verdad? Cuando empieza a vivir en otro lugar distinto, o viaja, tu vibración también empieza a cambiar, empieza a moverse. Y allí está la clave de muchas, muchas cuestiones, ¿verdad? Pero ahora viene la concienciación. La concienciación es cambiar mentalmente. Cambiar tu planteamiento mental. Y como cambias mentalmente, cambia tu situación. Reeducas tu mente, en este caso, con un ámbito más positivo. O sea, obviamente, la oración tiene que ver con un ámbito superior. Con nuestra mente todo el tiempo estamos creando lo que nos va a suceder, lo que va a pasar en nuestra vida. Querrámoslo o no, porque cuando no actuamos con nuestra mente consciente, o sea, si ahorita yo no sé qué estoy pensando, está la mente inconsciente activa, en automático. Ta, 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 ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pasó esto? O, debes de preocuparte porque está pasando esto, o está sucediendo esto. Inconscientemente estamos creando también, y dándole vuelo a la helacha, de los problemas, las angustias, las depresiones, las faltas, las carencias. Porque la mente inconsciente trabaja así. Es donde diríamos que está la inconsciencia. Es donde vive el mundo saliendo de la metafísica. Ahora, platicaba, ¿verdad?, con estudiantes, decían, ¿por qué los metafísicos, por qué la gente afuera es negativa? Pues, ¿por qué no estudian metafísica? Si el metafísico apenas con metafísica puede ser un poquito positivo, ¿qué le espera al que no trabaja, verdad?, en todo esto. Entonces, a veces tenemos mucha esperanza en las otras personas, de decir, no, pues, es una buena persona, va a irle bien, va a transformar su vida. Pero la realidad es que si no hace por vibración o por concienciación, está canijo. La concienciación, entonces, es estar atento de nuestros pensamientos para poder cambiarlos, para cambiar, entonces, nuestra idea de vida. Y todo eso se realiza con la oración. La oración, entonces, trabaja en conciencia, ¿verdad?, y tiene un trabajo justamente científico para que nosotros hagamos ese cambio en nuestra mentalidad. Cada vez que nosotros pensamos una información distinta a la que naturalmente tenemos almacenada, se empieza a hacer luz en nuestra mente. Como sinapsis cerebral se le conoce, neuronas se empiezan a buscar, a buscar nuevas rutas, y eso es justamente lo que termina con la materia gris del cerebro. Entonces, empezamos nosotros a hacer conexiones, y eso es así. Conociste un nuevo modo de vida, se hace una nueva ruta neuronal. Los bebés, es súper interesante, ¿verdad?, la razón, hay cosas que pasan. Número uno, a los bebés no les sale cabellito bueno, sino hasta después de un rato. Hay papás que hasta los rapan y todo para que les salga más, pero no es asunto de que sean pelones o no. Es que la temperatura de su cerebro es tan alta, porque imagínense billones de células aprendiendo un mundo nuevo. Ellos vivían en la panza de su mami, y ese era el todo para ellos. Salen y empiezan a ver chorros de cosas. ¿Cuánta información neuronal reciben? Obviamente allí es una de las razones por las que la mollera también está allí, porque necesita salir ese calor de las neuronas que están allí cocinándose y activándose, porque están descubriendo un mundo nuevo. Y la ciencia enseña que los primeros dos años es cuando nosotros usamos el 100% de nuestra capacidad cerebral. Pero pasando los dos años, solamente usamos el... Fabuloso 10%. O sea, está cañón que aprendamos algo después de los dos años. O sea, y aparte si una persona es aferrada, terca, pues olvídense. .0002% de nuevas redes neuronales o nuevo sistema mental. Entonces nosotros tendríamos que tener esa habilidad para cambiar nuestra mente, para reeducar nuestra mente o para concienciar algo nuevo, donde algo viejo ya no está funcionando. Y aquí se aplica el dicho. Todo cambio es bueno. Todo nuevo pensamiento te va a ayudar. Entonces allí es donde uno tiene que cambiar los viejos pensamientos. No importa qué tanto placer nos hayan dado. Un pensamiento nuevo te va a traer mayor calidad de vida siempre, siempre, siempre. En este caso, la oración es el medio para hacerlo. Si nosotros viéramos, en este caso... Ah, miren, este se mueve. Ahí está, ¿verdad? Estamos concienciando. Cuando aprendemos, se empieza a hacer luz en nuestra mente, se empiezan a activar las neuronas, se empieza... Empezamos a reflexionar, a pensar. Mientras estamos en una charla de metafísica, empiezan a hacerse así. Tanto así que el calor que se siente es de nuestra mente. Las charlas de metafísica siempre son de mucho calor. Por los decretos y demás, pero sobre todo porque nuestra mente empieza a activarse allí. Entonces, la suerte no existe. Hacer changuitos así para que los perros no hagan del baño, o que ocurra algo en tu vida. Los talismanes, menos, ¿verdad? Lo que sí existe es tu concienciación. Y esto los sabios lo han contemplado como el llamado árbol de la vida. Y el árbol de la vida es tu vida, y es tú cultivando tu propia vida. Nuestra vida, en metafísica, la estudiamos o la hemos simplificado en siete ámbitos. Que son los siete, las siete cualidades, o los siete dones divinos, que tenemos nosotros que realizar. Diríamos, es un árbol con siete ramas, donde una de ellas es tu protección, tu fortaleza, tu fe. Otra es la sabiduría, el entendimiento. Otra es el amor. Otra es la belleza, la pureza, la ascensión. ¿Cuánto nos positivamos? Otra es la salud, la vida, la alegría. Otra es donde está la paz y la prosperidad. Y otra es donde está la libertad y el perdón. Entonces, nosotros, así como los que cultivan los árboles bonsai, vamos nosotros cuidando nuestro árbol interno, el árbol de nuestra propia vida, y cuidando esos siete ámbitos, o esas siete ramas, en las cuales se desenvuelve nuestra vida. Y eso lo hacemos, ahora sí que cortando, y buscando crecimiento también por medio de la oración. Entonces, de lo que se trata es, conducir los asuntos de nuestra alma, como si se tratara de un negocio. Un negocio hay que abrirlo a diario. Es muy interesante, ¿verdad? Tienes que estar al pendiente de él todos los días. No puedes descuidarte tantito. Tienes que estar consciente de qué es lo que está pasando en tu vida, en tu alma, en tu pensamiento, consistentemente. Quienes tienen negocio, tienen un asunto, que hay que ver, ¿verdad? Que es que los empleados, pues siempre necesitas pagarles la nómina. Número uno, tiene que haber siempre nómina, para los empleados. En nuestro mundo interior tenemos empleados, son los pensamientos. Y esos de que te cobran nómina, te cobran nómina, tu energía. Todo pensamiento que tienes, te cobra, por estar ahí en tu mente. El asunto es que los pensamientos negativos, también cobran igual o más que los positivos. Y dices, ¿por qué tengo contratado ahí un huevón, ¿verdad? Una persona negativa, una persona tóxica, una persona que no trabaja. Bueno, así son los pensamientos negativos. Creo que cobran más, ¿no? ¿Verdad? Porque se sindicalizan y todo, ¿verdad? Entonces, allí está el asunto. Hay pensamientos, que nosotros tenemos que cortar y despedir de nuestra vida, porque no nos están funcionando para nada. A veces se siente bonito, ¿verdad? Pues no creo que se sienta bonito, pero por algún sentido, el ser humano ha desarrollado gusto por sentirse víctima. Sentir que todo, todo mundo está haciéndole, o buscando, haciéndole daño. O sentirse dolido, ¿verdad? O adolorido. Es el cuerpo emocional. Las emociones buscan allí, ¿verdad? Desfogarse. Pero en realidad, ese tipo de emociones y de pensamientos no nos nutren nuestra vida. Al contrario, después de una buena victimización, una buena depre, no tienes energía, porque se chupó, tus emociones se chuparon, la energía que tenías. El sueldo se fue por allí y les quedas debiendo. ¿Ves cuando el cuarzo que traes se hace blanco? Se te chupó, ¿verdad? Se chupó todas tus discordancias. Y le quedas debiendo al cuarzo. En la antigüedad, digo, en la antigüedad todavía hay gente que lo hace en las oficinas. La gente pone manzanas para que se le pudran ahí de toda la negatividad. Pobres manzanas que tienen la culpa, ¿verdad? Mejor trabajen su positivismo y su energía y su pensamiento, justamente porque el pensamiento va ordenando tu vida, va protegiéndote. Si tú no aceptas que alguien te pueda hacer daño, nadie te puede dañar. Eso crea un blindaje, que nadie te puede afectar en absolutamente nada. Y cuando alguien lo intenta, pues se topa con pared. Entonces necesitamos este trabajito interior para ir avanzando. En la oración, en metafísica, también se llama el tratamiento. Dices, voy a orar o voy a hacer un tratamiento. Eso es parte de un reconocimiento, también se les llama, que es forma de hacer esta concienciación. ¿Vale? Eso lo dice Pablo de Tarso. Somos transformados por la renovación de nuestra mente. Si nosotros renovamos nuestro pensamiento, nuestra mente se regenera. Entonces tenemos dos ámbitos. El de la inconsciencia es el llamado subconsciente. Ya la ciencia le conoce como el inconsciente. Y por el otro lado, tenemos todo aquello que tenemos realizado. El amor, la fe, la paz, el bien. Las cosas que ya son pasos firmes dentro de nuestra vida que se llama el derecho de conciencia. Por concienciación ya tienes eso en tu vida. Si tú naciste en una ciudad con todos los recursos, en una familia linda, con posibilidades de estudiar metafísica, eso quiere decir que tú ya lo tenías en algún ámbito de tu conciencia. Y ahora estás, digámoslo así, cobrando esa conciencia que habías tenido. Entonces, eso se llama la conciencia. ¿Cuál es el gran asunto? Que en nuestra vida, si seguimos en este mundo, todavía tenemos vacíos de conciencia, tenemos inconsciencia. Y lo que tenemos que hacer es llevar la conciencia, la concienciación, la luz del entendimiento, a donde existen los vacíos de conciencia o de entendimiento de las cosas. Hay personas que sufren mucho, por ejemplo, en el amor. Y entonces van a una limpia, van a que le lean las cartas, van por allí, por allí y dicen, ¿por qué sufro tanto en el amor? Porque lo tienen en el ámbito de la inconsciencia. Porque hay cosas que necesitan comprender plenamente en ese ámbito donde se necesitan saldar o liberar, en este caso, cosas inconscientes, para que entren las nuevas, la nueva conciencia. Para que entre lo que tú quieras, que entre positivo, de bien, de paz, etcétera. Y allí ese es un trabajo, pues, que nos corresponde a nosotros, porque nadie se va a venir a nuestra mente a hacer ese trabajo. Y la clave para llevar la luz de la conciencia es la oración. Esa luz que ven allí es, eres tú orando. En metafísica, ustedes saben que trabajamos la oración, en este caso, afirmativa, positiva, con el ser o con el yo soy. ¿De qué estamos hablando con todo este trabajo? Que a toda cuestión que nos cueste trabajo, que sea difícil, pesada, negativa, hay que quitarle poder. Podemos decir, le quito poder a esta apariencia de carencia. No lo quiero ni para mí ni para nadie. Lo borro. Yo soy la luz. Hágase la luz. No te conformas. No dices, no, pues ya, ¿qué hago? No, no, no. No lo acepto. Le quito poder. No lo quiero ni para mí ni para nadie. Yo creo en el amor, yo creo en la fe, yo creo en la paz, yo creo, y te pones allí, te aferras, a que eso no trabaja. Y la otra fórmula es la llama violeta de la transmutación. Tú puedes decir, yo soy la ley del perdón y la llama violeta. Yo me perdono por el mal uso de la energía, por el mal uso de mi pensamiento, por aceptar o normalizar esa situación. Podemos decir, yo soy la ley del perdón. Soy la ley del perdón. Y la llama violeta. Transmutando esta situación. Transmutando esta situación. Gracias, padre. Gracias, padre. Entonces, nosotros estamos en este trayecto de despertar nuestra conciencia, para vivir más tiempo conscientes, para vivir más tiempo en lo que sí nosotros queremos trabajar, estar atentos. Y eso es justamente el despertar de conciencia de la nueva era, tiene que ser la concienciación. Es el trabajo que nos corresponde. Y eso es justo el modo. Dice Medfox que cuando tú entiendes a algo, entras al paraíso. Si tú comprendes cómo, de qué va el amor, tú entras al paraíso del amor. Si tú comprendes cómo funciona la prosperidad, tú entras al paraíso de la prosperidad. Si tú entiendes cómo funciona la salud, tú entras al paraíso de la salud. El asunto es entender, ¿verdad? Concienciar. Descubrir dentro de nosotros qué es lo que no estamos todavía trabajando, comprendiendo. Esto es justamente como nosotros lo hacemos. Nosotros hacemos decretos por medio de la conciencia. Por medio de la conciencia llamamos a la supraconciencia. La supraconciencia es el yo superior o el yo soy. El yo divino es tu ser que vive en estado de perfección, que ya tiene todas esas respuestas, ya tiene todos esos logros, ya tiene todas esas victorias. Y lo que nosotros hacemos es llamar al supraconsciente para que transmute el inconsciente. Por medio de la conciencia. Son tres niveles, ¿verdad? La inconsciencia, la conciencia y la supraconciencia. Entonces, acuérdense que la conciencia es el intermediario entre el yo superior y el yo inferior. Entonces, la concienciación o la conciencia lo que hace es que llama el yo superior para saldar o liberar los asuntos del yo inferior. Y ese es el total del asunto. Si lo logran ya, ascienden. Ahora, hay que ascender todos nuestros asuntos, ¿verdad? Nuestro amor, nuestra salud, nuestra paz, nuestra fe, nuestra prosperidad. Y eso vamos haciéndolo átomo por átomo. Situación por situación, ¿verdad? De cada uno de nuestros días. Pero si nosotros nos ponemos con eso, allí está la clave. Si ustedes, como lo hemos platicado, cada día tenemos una prueba que superar, todos los días nosotros tenemos un karma. Antes de venir esta vida, se nos dosificó el karma para que lo pagáramos en abonos chiquitos. Y entonces, todos los días, hay una situación que resolver. Una sola. No hay más. A veces creemos que son muchas cosas las que tenemos que hacer. Pero si ustedes ya piensan en su día de hoy y descubren cuál era la situación que tuvieron que trascender y le aplicaron la oración científica, un tratamiento, allí está ese karma del día de hoy, está liberado. Mañana habrá otra cosa que resolver, pero espérense a mañana. No tienen por qué adelantarse. Y así, si uno va guía tras guía con toda esta situación, uno va logrando nuevos estados de conciencia, liberando esas situaciones y abriendo nuevas. La oración es la única forma que el hombre tiene para reeducar la mente inconsciente. Es la única forma de cambiar la mente. La otra sería, hablábamos, la otra forma de cambiar es la vibración. cambiando tu vibración, pero como nadie de aquí se va a ir a vivir con otra familia o va a ser, pero pueden ir cambiando su vibración en su vida diaria como lo hemos visto, vistiéndote colores del arco iris, siempre andando lindo, siempre verificando que tu vibración esté en alto. viajando, viajando, pero no van a, bueno, ustedes no van a ir a cualquier sitio, van a ir a lugares bellos, lindos. Si llegan a ir a un lugar que no sea lindo y bello es para ayudar. ¿Me entienden? Pero si van, sus vacaciones tienen que ser en lugares finos, bellos, en lugares donde hay templos, retiros. Ahora todo el mundo anda yendo a Japón. ¿Acabas de ir? Ah, pues ahí está, mira, por vibración, ¿verdad? Esos lugares tienen una vibración muy alta y entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que tú aprendes allí es una vibración que se te queda. Si tú vas con conciencia, esa vibración se te queda y cambia tu mentalidad, cambia tu modo de vida y de hacer las cosas. Entonces, cinco claves de la oración. Orar diariamente. No hay momento en que la mente descanse, uno tampoco tendría por qué dejar de hacer su oración o su trabajo de concienciación. Todo el tiempo estamos pensando, entonces todo el tiempo hay que estar transmutando nuestra mente. Orar de manera sencilla. ¿Cómo es orar de manera sencilla? De manera positiva con las tres P's. Personal, yo. positiva y presente, ¿verdad? Yo soy amor. Yo decreto el amor. Yo bendigo el amor. Te pones con eso, pues. El heptario también es una forma muy sencilla de hacerlo para ir justamente con ese yo soy trabajándolo. Trabajar con la fe. La fe, si tú oras es porque tienes fe. Si no, ¿para qué orarías? Como le dijo un estudiante de Medfox, oiga, Medfox, fíjese que yo oro a diario, pero pues no tengo fe. Y le dijo a Medfox, pero me dijiste que oras a diario. Sí. Dice, ¿pero por qué oras si no tienes fe? Ah, entonces sí tengo fe. Entonces, cambió su mundo. Si uno ora es porque tiene fe. Si no, no, ni lo intentaría. Entonces, allí está, ¿verdad? Siempre antes de orar hay que pensar y sentir en la presencia divina. Dense su baño de luz. Piensen en su yo soy, mediten en su yo soy. Díganle todas las cosas lindas a su yo soy y luego arránquense con su oración, pues. Que eso trae un gran poder. La oración es afirmativa. No tienen por qué meter nada negativo allí, ¿verdad? Eso era en la era pasada. Entonces, todo en positivo, todo en bien, todo en luz. Hay que insistir en la paz, en la salud, en la paz mental, en la salud, en la felicidad, porque esas cosas constituyen la voluntad de Dios para ti. Dios quiere que te vaya requete bien. Quiere que triunfes, quiere que estés feliz, quiere que estés saludable, quiere que estés con todo lo bueno. Si tú estás en el bien, sigue con tu oración, no te detengas. No te bajes del burrito hasta llegar a Belén. Quédate con esa oración hasta que se manifieste, pues. Ahí, para eso sí sirve el ser aferrado, ¿verdad? Y bueno, vamos llenando nuestra vida de luz justamente con los siete rayos, con cada uno de los ámbitos, con cada uno de nuestros decretos. Ahí están los rayos activos y hay que utilizarlos. Si ustedes ya conocen los rayos, envíenle los rayos. Yo soy el rayo violeta del perdón liberando esta situación. Yo soy el rayo oro rubí de la paz y la prosperidad saldando todas mis cuentas. Yo soy la belleza y la ascensión trayendo a mi vida pura belleza. Yo soy la llama violeta transmutando esa situación en mi familia con perdón, con amor, con solución. Y te pones, pues, todos los días hay que trabajar. Y por último, hay que agradecer antes de haber recibido. Y la forma metafísica es decir, gracias padre. Es decir, gracias al dador de todo, gracias al que nos sostiene acá. Si quieres progresar más rápidamente en tus tratamientos, afirma que el amor divino está trabajando a través de ti y reclama entendimiento. O sea, rayo dorado y rayo rosa. Hay que pedir sabiduría para saber qué pedir, qué decretar, cómo hacerlo de la mejor forma y que siempre sea en amor, que te disfrutes tu tiempo de decretos. Y así es justamente como va nuestra mente ahora sí que se nos va abriendo la mollera, ¿verdad? Y que podamos solucionar cualquier situación con la oración. El tratamiento es cuando tú haces una oración consistente para eliminar algo que te ha dado lata por ciertas circunstancias. O sea, que a lo mejor tú te haces un autodiagnóstico y dices, sabes que esto me traumatizó desde que yo era un niño o desde tal y necesito sacarlo por medio de un sistema. Entonces dices, todos los días me voy a poner los próximos, todo este mes o lo que resta del mes, todos los días con este decreto, duro y dale, todas las mañanas. Puedes hacerlo todas las mañanas, todas las noches. Lo máximo para un tratamiento es hacerlo tres semanas, tres veces al día. O sea, esa es la dosis máxima. Pero en algún momento tienes que soltar ya eso. Se lo dejas a tu presencia divina, pues. Pero allí es donde te digo, tú autodiagnósticate y dices, si eso es lo más terrible de tu vida, tres semanas, tres veces al día. Si no es tan grave, ah, pues, una vez cada semana. Si sale con uno, con un solo decreto, sale. Pero tú te haces ese diagnóstico, ¿vale? Lo que ates en los cielos será atado en la tierra, lo decía Jesús. Lo que ates en los cielos de la mente se te manifiesta acá en el mundo. Entonces, eso es muy importante. Cuando tú, uno cae en la verdad espiritual concerniente a cualquier dificultad o carencia, la dificultad es superada. Cuando tú te das cuenta que esa situación se salda con prosperidad, con amor, con opulencia, con salud, con la característica que tú encuentras, tú te pones a trabajarla. Entonces, la oración científica en metafísica es para que no se meta para nada nuestra personalidad cuando decretamos. Porque a veces creemos que queremos cosas, pero son caprichos, digámoslo así, personales. Y con este método nos aseguramos de que nada negativo interfiere en esa oración. Número uno, en nombre de Dios. Que Dios esté de primero allí en ese decreto. nuestro yo superior. Número dos, en armonía para todo el mundo. Que lo que decretamos salga bien para todos. Que no les necesite quitar a alguien para que me venga a mí. Y al revés, bajo la gracia divina. Que si yo lo que estoy decretando todavía tengo vacíos en mi conciencia, que por gracia divina se me dé todo. Les pongo siempre el ejemplo de si tú estás pidiendo una casa, pero se te pidió, se te olvidó poner que dos baños porque te ocupas para visitas, para ti, lo que sea, por gracia divina se te da. Es llena todos los vacíos donde nosotros todavía a lo mejor no tenemos muy claro el asunto, ¿verdad? de manera perfecta. Lo justo y perfecto que es para ti. Lo que te acomoda bien. Porque si es algo más te va a hacer un estorbo. Y si es algo menos pues no va a llegar. Lo perfecto es lo que corresponde inmaculadamente a tu vida. De acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, todo lo bueno. Que lo que tú no te llegas a imaginar de bien por voluntad divina se te dé. Porque Dios quiere cosas mejores de las que nosotros queremos para nosotros. Y ahí es donde aplica. Y si está en ley, que esto justamente vaya con nuestra ley del ser, nuestro plan divino. Que si esto nos va a distraer, nos va a ocasionar una dificultad mayor, pues que no venga. Y agradecemos antes de haberlo solicitado, agradecerlo solicitado y nos quedamos en silencio. No le cuentas a nadie lo que oras. Eso de yo oro por ti y así no nos sirve para nada. ¿Verdad? Porque ahí se pierde toda la fuerza. Sí, tómale foto. Y bueno, así cada situación de tu vida. Una oración para cada situación. No hay límites. Dios no te limita, tú no te limites. Dios no tiene horarios de oficina. Si te levantas a las 3.33 de la mañana con 33 segundos, a esa hora la haces. Si algo te empieza a preocupar, hazla de ese momento. Si algo tú estás previendo, oh, para mi viaje a Japón, ¿verdad? Por si llegan a ir. que los trenes, que los, las, los, todo llegue a tiempo. Gracias, Padre, tú haces tu oración por adelantado. No te esperas a que ya venga la situación. Tú vas por adelantado, que todo está cubierto. ¿Vale? Y así te pones con todas las situaciones. Justamente. Podemos, si quieren algo, tienen algo en mente, vamos a dejar este espacio en blanco, vamos a orarla, vamos a decretarla en voz alta y ya cuando dejamos el espacio en blanco, ahí ustedes aplican lo que ustedes quieren. ¿Vale? Podemos decir, amada presencia de Dios omnipresente y dentro de mi corazón, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta, si está de acuerdo a tu voluntad y conforme a la ley divina, yo decreto. Y ahí piensen y sientan ese decreto ya cumpliéndose. Seguimos. Gracias, padre, porque ya me escuchaste y esto se cumplió. Gracias, padre. Se las dejo ahí para que le saque un fotito. Se las mando también al grupo de WhatsApp, si me recuerdan. ¿Vale? ¿Dudas de lo que hemos visto el día de hoy? Es la forma de trabajarlo correctamente. Cuando hablas de la oración, esta puede ser en cualquier momento del día, si voy manejando, si estoy sentado en mi oficina, si estoy rebañando, si estoy nadando, etcétera, etcétera. Exacto. Así puede ser, ¿verdad? Exacto, no hay límites, no tienes que estar en un templo, no tienes que estar vestido de un modo, no tienes que nada, porque de lo que estamos trabajando es de nuestra mente. Y esto es muy interesante, la oración le funciona a todas las personas. No necesitas creer en esto para que funcione. Tú la pruebas y como activas el principio mental, funciona. Entonces, llévenle esa oración científica a todos sus seres queridos. Oye, yo sé esto, yo sé aquello con eso. ¿Estamos? Muy bien. Pues vamos a cerrar, si les parece bien, con la donación, que es lo que nos permite cubrir todo esto que llevamos a cabo en esa metafísica. Vamos a bendecir el dinero y vamos a orar en esta prosperidad para nosotros y para todos. Oye, Román, algo que yo hago cuando se me dio una preocupación a la mente, no, no la caño. Exacto, buenísimo. Así debe de ser. De inmediato, porque si tú la dejas un segundo, luego crece y luego ya no es una, son dos. ¿La sigues dejando? Cuatro, cinco, se multiplica. Entonces, hay que eliminar todo eso, ¿verdad? Vamos a tomar el donativo en nuestro corazón, donde está esta presencia divina, esta presencia de vida y con nuestra conciencia podemos decir, amada presencia de vida, gran yo soy, hoy en mí, te invoco para que te manifiestes como opulencia y abundancia de toda cosa buena y abastezcas toda mi vida, todos mis asuntos, llenes todos mis vacíos de conciencia con tu esplendor de abundancia y riqueza física y metafísica. Gracias porque así es y yo lo veo a cada instante en mi vida. y mi vida. Gracias Padre. Gracias Padre. Tomamos una respiración suave, profunda, podemos abrir nuestros ojos y les paso la bolsita.